El sombrero se le achata y la rima se me engorda cuando levanta Diego Borda el jinete de la planta. Y ahí va, en el medio del campo, venga para la que lo está haciendo. Muy bueno el pecho, muy bueno el pecho, muy bueno el pecho. ¡Ay, claro, me lo damos! ¡No quiero decirle que hay, antes, antes de lanzo, el pecho! ¡No quiero decirle que hay, antes, antes de lanzo, el pecho!